Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que explicaré muy brevemente cómo organizar nuestra sesión de entrenamiento si lo que buscamos es un objetivo de fuerza-resistencia. Cuando hablamos de fuerza-resistencia no estamos hablando de entrenamientos en circuito, eso es otro tipo de entrenamiento, es simplemente mejorar nuestro rango de repeticiones más alto. Este tipo de entrenamiento está muy infravalorado, está muy infravalorado por la gente que trabaja fuerza, gente que trabaja hipertrofia, porque consideran que quema el músculo. Vamos a ver, crea un estrés al músculo, pero es muy importante y es muy importante sobre todo para principiantes, es importantísimo e innegociable. Es importante para gente que viene de un largo periodo de parón, unas vacaciones, una lesión. ¿Por qué? Porque lo que nos va a hacer es volver a coger la técnica del movimiento, volver a darle al músculo un estímulo más leve que el que realizábamos. Por ejemplo, si yo me dedico a la fuerza, me lesiono, voy a poner mi caso, yo estaba entrenando fuerza, me lesiono el pie y no pude ir al gimnasio en un mes y medio. Si yo vuelvo y me pongo a tirar a series de 5, lo único que voy a conseguir es un buen dolor en el tendón y posiblemente una lesión articular porque mi cuerpo ya no está acostumbrado a ese tipo de estímulo. Entonces, lo que tuve que hacer son repeticiones más altas. Hacía, por ejemplo, en Jalón me metía 5 series de 15 repeticiones, 5 series de 20. Lo que creas así es volver a realizar un daño muscular al músculo, como se nos indica, y coger otra vez ritmo, las articulaciones se vuelven a fortalecer, el cuerpo vuelve a entrar en un estado de entrenamiento. Al final, vengo de un estado de un mes y medio sin hacer nada, pues evidentemente el cuerpo se tiene que volver a acostumbrar. Y la técnica, vuelvo a recuperar, vuelvo a recuperar sensaciones, vuelvo a recuperar coordinación intramuscular. Entonces, al final, esto es lo más importante para un periodo largo de parón. Volver a empezar con fuerza resistencia y también para principiantes porque al ser muchas repeticiones nos ayuda a concienciarnos bien de cuál es el movimiento. Cuando hablamos de qué adaptación produce, hablamos de una adaptación muscular. El daño muscular es muy grande porque el tiempo de realización de cada serie es muy elevado. Si bien, si empezamos a hablar de las repeticiones sin series, las repeticiones serían más de 12 repeticiones. Más de 12 repeticiones es 12, 15, 20, 25 y yo diría que un máximo de 30. Es verdad que 40 repeticiones, 50 también es fuerza resistencia, pero ya no estaríamos yendo más a la resistencia que a la fuerza. Se puede hacer perfectamente, pero desde mi punto de vista, mi opinión es hasta 30. Hasta 30 me parece un buen estímulo, más allá pues empieza a ser un poco excesivo. O sea, series de 50, una serie está bien, pero no creo que nadie pase su entrenamiento en hacer 4 series de 50. Entonces, esa es mi opinión. En mi opinión es hasta 30. Hasta 30 porque he visto estudios donde dicen hasta 20, he visto estudios donde dicen hasta 25. Entonces, hasta 30. Entonces yo me quedo con 30 porque según lo que he probado, yo no veo igual una serie a 20 repeticiones que a 30. Pero entre 30 y 40 ya no veo tanta diferencia. Cuando hablamos del número de series, hablamos de 2-3 series. 2-3 series porque tenemos que tener en consideración que 30 repeticiones, 3 series de 30, es bastante demandante. Metabólicamente es bastante agresivo. Entonces tampoco podemos meternos 10 series de 30. Que lo puedes hacer, si esto es como todo. Pero no hacerlo continuamente. Continuamente habría que hacer entre 2 y 3 series. Ahora vamos a hablar del tempo. El tempo es básicamente el tiempo que tardamos en realizar cada una de las fases de nuestro entrenamiento. O sea, el primer número sería la fase excéntrica, el segundo número la fase de parada, el tercer número la fase concéntrica y un cuarto número que yo no añado, pero es verdad que muchos autores que sí añaden, es el tiempo de parada entre repeticiones. Es decir, si yo realizo un 3-1-3-1, sería 3-1-3-1 y vuelvo a empezar. ¿Qué pasa? Que yo el cuarto número no lo añado porque no lo hago en cada repetición. Es decir, yo si voy a 10, a lo mejor si en 8 ya veo que voy muy ajustado, la novena paro arriba y la décima paro arriba. Pero no paro arriba en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, así está la décima. Entonces por eso simplemente es el porqué de que yo no lo añada. Aquí hablamos de que el tempo debe ser de 3-0-1 o 3-0-2 o 3-0-3. Al final lo que buscamos es tiempo bajo tensión. Lo que va a crear esto es una estabilidad, una mejora del control y al estar el músculo mucho tiempo bajo tensión vamos a crear resistencia en el músculo, que eso al fin y al cabo es lo que buscamos. Cuando hablamos del TUT, del tiempo bajo tensión por repetición, en cada una de las repeticiones tenemos que decir que es mayor de 4 segundos. Básicamente si hacemos la suma, 3-0-1 sería 4. Entonces podemos aumentar más de 4 segundos. No hay un máximo. He visto estudios donde hablan de bajar en 8 segundos, no parar y subir en 4. Vamos a ver, a ver, es resistencia, pero es que bajar en 8 segundos es bajar muy 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 despacio. Entonces se puede hacer, sí, yo es que me aburriría, por eso sencillamente no lo haría. Cuando hablamos de menos de 2 minutos en total, es que 2 minutos se considera resistencia. O sea, un ejemplo muy muy fácil es que el 800 metros de atletismo ya se considera una prueba de velocidad y no de resistencia porque lo están bajando de 2 minutos. El kilómetro, por ejemplo, está en 2-10 en interior y 2-11 en exterior. Entonces, cuando lo bajen igual el kilómetro de 2 minutos, se considerará también prueba de velocidad. ¿Por qué? Porque 2 minutos ya cambiaríamos nuestros requerimientos metabólicos. Cuando hablamos del descanso entre series, hablamos de 10 a 90 segundos. Hemos de recordar que entre 0 y 30 segundos se produce el 50% de la recuperación metabólica y cuando llegamos a entre 30 y 2 minutos, hablaríamos del 90% de la recuperación metabólica. Tenemos que considerar que aquí estamos intentando darle un gran efecto metabólico, un daño tisular, un daño muscular muy grande al músculo. Y por lo tanto, debemos de tener una recuperación bastante baja. Es la recuperación más baja entre los sistemas de entrenamiento de la fuerza. Cuando hablamos del carácter del esfuerzo y de las series, hablamos de un carácter del esfuerzo medio-alto a máximo. Esto quiere decir que llegamos al fallo o nos quedamos muy cerca. Si damos una serie de 30, quedarse muy cerca sería hacer 27, 25 o más de 25. Si hablamos de máximo, pues evidentemente sería hacer 30 a 30 sin guardarnos ninguna repetición en la reserva. Si hablamos de series por sesión, esto ya es un tema bastante más complicado, es incluso más complicado que los otros tipos de entrenamiento por la sencilla razón de que el entrenamiento de la fuerza-resistencia de por sí es muy demandante. Y a lo mejor yo te digo 20 series de pierna a 30 repeticiones, entre 12 y 30, pero imaginemos a 20 repeticiones, 20 series, estamos dándole un volumen muy alto. O sea, estamos dándole un volumen, si multiplicamos repeticiones, 20 por 3 series, 60 por... No, perdona, por 20 series, 20 por 20, 400 por, imaginemos, una media de 50 kilos. 2000, 2000 kilos de volumen de entrenamiento es bastante grande y al final tenemos que tener en cuenta que estamos realizando un movimiento, por ejemplo, si realizamos el día de espalda, estamos dándole una fatiga al músculo muy muy grande, o sea, ya estaríamos más limitados por lo que vienen a ser los músculos pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a series de 20, a lo mejor mi espalda aguanta, pero el antebrazo sobre todo, que la gente tiene menos trabajado, lo que viene a ser el agarre, ya es bastante, bastante complicado aguantar tantas series y a lo mejor nos limita. Pero bueno, básicamente sería, entrena, empiezo entrenando 15 series, si ves que te recuperas, pues adelante con un poco más. Si ves que te recuperas, no es si hago más, me recuperaré mejor. No, eso es añadirás más fatiga y acumularás, acumularás más carga y al final hay un momento en que no te puedas recuperar. También he de decir que la fuerza resistencia, desde mi punto de vista, para los músculos pequeños tiene sentido, pero tenemos que considerar que estamos añadiendo mucha fatiga y que a lo mejor ya viene muy fatigado. Con esto me refiero, si yo hago un entrenamiento de pectoral y le he metido 20 series, así, a fuerza resistencia, y luego le meto otras 5 series de tríces, a lo mejor ya el tríces ya está bailando una jota. Entonces vamos a tener un poquito más de cuidado y vamos a considerar si el entrenamiento es excesivo o no. Lo que he dicho, el entrenamiento de fuerza resistencia primordial para principiantes, no es que yo quiero tirar peso porque así me pongo grande, pero vamos a ver. Si es que hay algunos autores que dicen 3 meses, pero es que hasta los 6 meses no se produce hipertrofia muscular estructural, o sea, tú no mejoras tu tamaño muscular. Entonces vamos a empezar poquito a poquito con fuerza resistencia y cuando ya vamos adaptándonos, vamos cogiendo la técnica, ya nos vamos a... el peso va a llegar, o sea, el peso es un hecho inevitable. Cada persona al final acabará cogiendo más fuerza y levantará más peso. No es algo que debamos buscar desde el primer día. Y con las lesiones pasa exactamente lo mismo. Si vienes de vacaciones, si vienes de un periodo largo de descanso por una lesión, un tema de que a lo mejor no has podido ir a entrenar, cualquier tema, el que sea. Al final debemos de volver a adaptarnos. Hay gente que a lo mejor dice, no, es que cuando me iba hacía, que sé, 150 hacía 5. Y has estado lesionado un mes y medio, o no has estado yendo en un mes. Y vas y lo primero que haces es probar con 150, 5. Pero es absurdo, o sea, has perdido toda la técnica. Tus músculos, evidentemente ahora has perdido un tamaño muscular, una fuerza por un tema de desadaptación. El músculo no compensa al cuerpo. El músculo es una máquina consumidora de energía que al cuerpo no le beneficia para nada. Por eso catabolizamos, porque es lo menos efectivo el músculo que existe. O sea, el músculo solo es una máquina de tener que tragar. Tragar para mantenerlo. O sea, tú tienes que aumentar tu ingesta de calorías simplemente para mantener el músculo. Una persona con una gran masa muscular tiene un metabolismo muchísimo más grande. O sea, para su número de calorías diarias simplemente para mantenerse, son más grandes que una persona que no tenga esa masa muscular. Porque el músculo es una máquina consumidora de calorías. Entonces, no compensa al músculo, perdón, al cuerpo. No es algo eficiente tener mucho músculo. Por eso catabolizamos. Entonces, evidentemente, cuando vienes de una lesión, tú sigues los principios fisiológicos humanos y vas a tener menos masa muscular. ¿Sí? ¿O sí? ¿Y vas a tirar menos? ¿Sí? ¿O sí? Que luego hay un proceso de supercompensación de que por haber descansado puedes tirar más. Sí. Pero primero vamos a volver a recuperar la técnica. Vamos a concienciarnos de que nuestros tendones no están acostumbrados a esa vuelta al trabajo. Entonces, vamos a hacerlo poco a poco con un entrenamiento de fuerza-resistencia. Y bueno, esto básicamente ha sido todo sobre la fuerza-resistencia. Si tenéis alguna duda, bueno, pues los ponéis abajo en comentarios. Y como siempre, pasadlo bien, entrenad duro y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, un saludo.